Y ya varios lo estaban mencionando, tiene que ver con la muerte de este dirigente, Juan Pablo Jiménez, de la empresa Zeta. Justamente era dirigente sindical e iba a denunciar una serie de irregularidades y terminó muerto. Vamos a establecer nuevo contacto con Cristian Borkoski porque nos va a relatar lo que sabe de esta historia. Cristian. Así es, Beatriz, te cuento que la brigada de homicidios de la PDI se encuentra periciando el sitio del suceso. En un crimen aparente, porque todavía no se ha informado si lo es, si es crimen o fue una bala loca la que terminó con la vida de este dirigente sindical, digo, de la empresa Zeta, que es una empresa que presta servicios a Chilectra. Juan Pablo, justamente es el nombre de este joven que murió, tiene 34 años tan solo, él se llama Juan Pablo Jiménez y según versiones extraoficiales habría recibido un disparo en el cráneo. Esta situación ocurrió en las dependencias de esta empresa que está ubicada en la intersección de las calles Isabel Riquelme con Carmen. Isabel Riquelme 530, para ser más específico, fue el lugar. Muchas personas señalan que lo habían visto cuando él estudiaba un caso laboral y que lo iba a presentar, no sabemos muy bien, si a la dirección del trabajo, a la justicia propiamente tal, para que estas autoridades tomaran cartas en el asunto. Esto pasó aproximadamente a las 2 y media de la tarde y a las 15, 30 ya lo encontraron sin vida con un impacto de bala aparente en la cabeza. Según lo que señalaba el primer reporte, había sido el golpe de un objeto contundente, puesto que él se encontraba en una banca dentro de las dependencias de esta empresa que presta servicios a Chilectra y bajo esas circunstancias es entonces que este joven lo encuentran ahí y lo llevan a la mutual de seguridad. En ese lugar constataron el fallecimiento del joven que aparentemente llegó sin signos vitales. Pero según rumores muy fuertes que han acontecido en los últimos minutos, aparentemente el servicio médico legal, aunque no tenemos todavía, y hay que insistir en eso, la versión oficial del servicio médico legal, habría una bala alojada en su cráneo. Es una situación bastante extraña, Beatriz, puesto que nosotros hemos intentado conversar con la brigada de homicidios de la policía de investigaciones, pero nos dicen que todavía no van a dar ninguna declaración respecto a lo que sucedió en las dependencias de ACETA. Y esta razón tiene que ver con que todavía se encuentran realizando los trabajos relacionados con esta situación. Ustedes pueden ver las imágenes de lo que estuvimos captando en horas de esta tarde, reporteando la situación que había pasado con Juan Pablo Jiménez, que ya está siendo velado en su casa en la comuna de Puente Alto, por familiares, por supuesto, amigos que lo han acompañado allá en la residencia que tiene en la comuna del sector de la provincia Cordillera. Él era presidente del sindicato de ACETA, fue encontrado sin vida, con una fractura craneal, repetimos, en su lugar de trabajo. Y esta situación despertó, por supuesto, la alerta de sus compañeros quienes lo trasladaron entonces hasta la mutual de seguridad. La autopsia, en todo caso, habría determinado que en su cráneo había una bala alojada, y esa es la situación, entonces, que llama una compleja atención, por supuesto, de esta situación, ya que él estaba a puertas de entregar antecedentes de temas laborales relacionados con trabajadores y con la misma empresa del cual era presidente del sindicato Beatriz.